Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, anunció un nuevo aporte de 60 millones de dólares de ayuda humanitaria y más vehículos blindados para la seguridad de Haití con la finalidad de responder a las necesidades del pueblo haitiano. Scarlett Wichardo con más. El anuncio coincide con la visita de la embajadora Linda Thomas Greenfield a Puerto Príncipe, donde se reunió con miembros del Consejo Presidencial de Transición, el primer ministro del país y otros altos funcionarios, así como líderes sociales con quienes conversó sobre la crisis sociopolítica y económica a la que se enfrenta el país. Al abandonar la nación caribeña tras una serie de encuentros, la estadounidense afirmó tener esperanzas renovadas de los esfuerzos para restaurar la paz y la seguridad en el país caribeño. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, alcanzó el apoyo de suficientes delegados como para garantizar su nominación en el Partido Demócrata como candidata a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, según dijo el congresista de California, Robert García. El Partido Demócrata prometió un proceso transparente y ordenado para sustituir a Biden, mientras crecen las expectativas. Seguimos en Estados Unidos, donde han causado revuelo e indignación las imágenes de las cámaras corporales que capturaron el tiroteo mortal contra Sonia Masi, una mujer negra de 36 años que había solicitado ayuda al 911 para denunciar a un presunto merodeador. Las autoridades publicaron varios segmentos de videos editados por un total de aproximadamente 35 minutos, a medida que seguían aumentando las preguntas sobre el confuso incidente. El número de muertos por dos deslizamientos de tierra en el sur de Etiopía ascendió este martes a 157 y se teme que la cifra seguirá aumentando ya que decenas de personas siguen desaparecidas, informaron fuentes oficiales. La zona afectada es rural, montañosa y aislada a más de 450 kilómetros de la capital del país. Finalizamos en Australia, donde un hombre vivió una inesperada y peculiar experiencia que jamás olvidará. En un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se puede observar a un paracaidista grabando su descenso con una cámara especial. Todo parece normal hasta que antes de tocar el suelo, se percató de que había dos canguros cerca del área donde se disponía a aterrizar. Aparentemente, uno de estos animales se sintió intimidado por la presencia del hombre, que aunque intentó defenderse, no pudo con la fuerza del canguro, que lo atacó más de una vez con sus garras. En las internacionales, es Carelet Guichardo, RNN.